Anoche un principio de incendio movilizó a bomberos hasta el camino viejo del sector Baragruesa al norte de Linares. Al llegar al lugar, los vecinos ya mantenían la situación bajo control. Fue un conato de incendio en casa habitación, en un tipo de cuarto, en el cual se almacenaban diversas cosas. Se inició un punto de incendio, el cual ya está controlado por personal de bomberos y personal del lugar. ¿Eso entendemos también que la gente ayudó con extintores, una colaboración? Sí, los vecinos, bastante ayuda, bastante cooperación prestaron con extintores y con mangueras de los mismos regadíos. La información respecto a la ubicación de la emergencia era confusa, por lo que bomberos recomienda mantener la calma al momento de llamar al Fono 132 y dar la información de la forma más tranquila posible. Bueno, nos pasó acá, usted se dio cuenta que la dirección es un poco imprecisa, se puede decir. Así que el llamado a la gente es a mantener la calma en el momento que se está llamando bomberos y dar los mayores puntos de referencia posibles. Los vecinos ya mantenían todo controlado, por lo que bomberos solo llegaron a asegurar la extinción del fuego. El vestuario de la temporada primavera-verano, con gran variedad de estilos y colores, está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes. Todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, Cosas de Germany, Germany Niños y Germany Hogar, la mejor atención siempre.